Nuevamente la pausa, Gachi. Tengo que mandar un saludo muy importante acá. ¿Cómo te extrañamos, Marce? ¿Dónde estuviste? Estuve de viaje, Gachi. ¿Ah, sí? Por eso que mandaba el saludo muy importante. Pero trabajando, no de placer. Por supuesto, totalmente trabajo, realmente lo es. Un saludo muy grande para todas las chicas de la comunidad Abón. ¿Por qué, Marce? Porque estuve trabajando con ellos tanto el mes pasado, en julio, que anduve por Córdoba y Rosario, como esta semana que pasó, que estuvimos en Carlos Paz. ¡Ay, qué lindo! Y no solamente estuve yo. Estuvo toda la gente del litoral, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe. En un lugar hermoso de Carlos Paz. Yo les prometí a las chicas, en esa reunión, porque yo era maestro de ceremonia. ¡Ay, qué lindo! Me llevaron para allá a trabajar. Les prometí a las chicas que iba a poner un clipsito con imágenes, con algunas fotos de lo que pasó esa noche. Es un minutito, nada más. ¡Ay, las quiero ver, dale! Por favor, ahí vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!